Ya pasó la tormenta, hoy soporto el sol, nadie es lo que aparenta, lo que canto vivo yo A mi no me la cuenta, tengo callo del callejón Ya pasó la tormenta, hoy soporto el sol, nadie es lo que aparenta, lo que canto vivo yo A mi no me la cuenta, tengo callo del callejón Lo malo ya pasó, hay que disfrutar, esos tiempos ya se fueron, hoy los voy a pisotear Nadie sabe de mi vida, no sé por qué se mete, aquí no necesito ser malandro delincuente Esto lo canto de cora pa' mi raza y mi gente, también salí del barrio buscándome el billete A mi no me la cuenta, sueño con llenar mis cuentas, la paso bien a gusto sentado en mi banqueta Pensando en mi vida que quiero para ella, zumbando por sabinas con rolas de aquellas Tengo en mi mente la vida de mi hijo, sigo para el frente luchando por un sueño Seguiré rapero cantando pa' los barrios, voy a lucharlo, voy a lograrlo, voy a superar Nadie me va a tumbar, la parta voy a pasar y la vida me la voy a jugar Ya pasó la tormenta, hoy soporto el sol, nadie es lo que aparenta, lo que canto vivo yo A mi no me la cuenta, tengo callo del callejón Ya pasó la tormenta, hoy soporto el sol, nadie es lo que aparenta, lo que canto vivo yo A mi no me la cuenta, tengo callo del callejón MCA que se presenta, flow que representa, trabajando macizo para alivianar las cuentas Aquí nada se inventa, mi letras siguen reales, sé con quienes contar, no ocupo decir cuáles A mi la calle me gustó desde pequeño, pero lo dejé para perseguir mis sueños Hubo quien dijo socio no traes pa' esto, pero le caí el hocico rifando en cada evento Soy el mejor del underground por esta zona, mi letra es flow estilo vivo una vida cabrona Mi pluma como una casa se detona, se prenden en eventos y hasta mis coros se entonan Oh, rima tras rima, pisando tarima, mi estilo siempre se demuestra Si les falta flow, aquí se les empresta Flow, records MC Angel, you know me Ya pasó la tormenta, hoy soporto el sol, nadie es lo que aparenta, lo que canto vivo yo A mi no me la cuenta, tengo callo del callejón Ya pasó la tormenta, hoy soporto el sol, nadie es lo que aparenta, lo que canto vivo yo A mi no me la cuenta, tengo callo del callejón Ya pasó la tormenta, lo que canto vivo yo Ya pasó la tormenta, lo que canto vivo yo Ya pasó la tormenta, lo que canto vivo yo Ya pasó la tormenta, lo que canto vivo yo